Yo creo que fue en esta Navidad pasada donde te das cuenta que el reloj ya no para, como el balón, no se detiene y lo comenté hoy en la mañana, las manecillas del reloj me empezaron a pellizcar Por lo que respecta a mis éxitos, te puedo decir que mi mayor éxito es reconocer mis errores esa es la verdad y errores tuve muchos entonces me pasé mucho tiempo tratando de corregir errores hay errores deportivos de los que a lo mejor no tienes la oportunidad de tomar la decisión en el momento y otras donde yo no meto el gol entonces como en todo, la pelota rueda pero tú das las facilidades y si no rodó a favor, pues tampoco te la pueden echar